Aquel viejo motel Me trae recuerdos del día que te hice mujer Tú te negabas, yo te insistía Entramos noche y salimos día Y en la cama yo te decía Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita, no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo hacés de maldad pa' que no te quieran Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita, no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo hacés de maldad pa' que no te quieran ¿Por qué negarme si yo soy tu dueño? Sin ese cuerpo yo tengo el diseño Hago contigo todo lo que yo sueño Y todo lo que tú sabes fui yo el que te enseño Me dice que no es tan chula pa' que le crea Y siempre que jangueo me testea Se da dos palos y la mente le flaquea Me escribe que encima de ella es que me desea Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo hacés de maldad pa' que no te quieran Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo hacés de maldad pa' que no te quieran Entre sábanas mojadas bebé yo te hago mía Y pa' que yo te la coma me buscas todavía Y me niegas porque no me tienes cuando quieras Porque tú no eres mi única opción Tengo un millón Y aunque tú tengas otro siempre vuelves Me dice que no es tan chula pa' que le crea Y siempre que jangueo me testea Se da dos palos y la mente le flaquea Me escribe que encima de ella es que me desea Me dicen yo en el overstar baby Aquel viejo motel Me trae recuerdos del día que te hice mujer Tú te negabas yo te insistía Entramos en noche y salimos de día Y en la cama yo te decía Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Que tú lo hacés de maldad pa' que no te quieran Tú eres mía todas las veces que yo quiera Muñequita no sé por qué tú lo niegas Tú me tratas mal como si no supieras Quien los hacés de maldad pa' que no te quieran Oye ma, dicen que el primero no es fácil de olvidar Tú entiendes, tú tienes mi sello Este es yo, el Louis Storm Baby, las estrellas siempre andan juntas bebé Johnny, here's this, music Santana, N de oro Calda, aquí en la Musa Infinita Dímelo a mí